Eres la reina De un cuento, de un cuento perfecto que me enamoró Me gustan tus cualidades Tenerte en mis brazos siempre es lo mejor La magia que hay en tus besos Tu cuerpo perfecto, soy mi bendición Eres lo que yo buscaba Lo que me faltaba en el corazón Y es que eres única, fantástica y auténtica